Pero, pero me da igual que estéis por aquí. Venga, que mismo. A ver si no encontramos ovejas. Aquí tienes contrabista y lolux. Te he visto ya más de una vez, creo, ¿no? Meterte con él. ¿A qué se debe eso? Cuéntanos. Está baneado en su canal. He salido bastante en el borde. En la esquina no, pero bastante en el borde sí, ¿no? Ah, la cabaña, ¿no? Tendría que haberla hecho un pelín antes. Bueno, no, igualmente no, ¿no? Porque no puedo sacar scout hasta que acabe el centro, hermano. O sea que, bueno, lo bueno es que me va generando oro, ¿no? ¡No! Es broma, ¿no? Ronnie no creo, lo ha dicho de verdad. Lo que creo que le gustó fue mi última tier list. A Marine Lord también, de hecho me lo vine a decir por privado que le había encantado. Y que estaba completamente de acuerdo. ¿Qué ha pasado? ¿Se le ha craseado a profesor o qué? A ver si se le habrá craseado a lo mejor. Ah, que es en serio, ok. Imagino que se le habrá craseado, ¿no? No sé. Uy, es verdad, se me ha olvidado cambiar los colores. Gracias, gracias, lo he olvidado. Me la salía un poco... Vale, esto es Freeforum, no voy a traigarte ahora haciendo animación cáncer. Parece ya demasiado, ¿no? Soy bastante tryhard, pero todo tiene un límite. Parece que no hay agua, ¿no? Sí, esa es la gracia que tiene pinta. O eso, o a lo mejor ha perdido una aldea contra mi cry o algo, no sé. ¡Eso me estoy preguntando yo! ¡Eso me estoy preguntando yo! ¡Vido! ¡Vido! ¡Hombre, si alguien me los contestea, ahí sí que trae hardeo, ¿no? Oye, yo pensaba que en Freeforum había más ciervos, ¿eh? Bueno, también es que, claro, el mapa es tan grande que realmente es cauteado un 10%. Oye, yo pensaba que en Freeforum había más ciervos, ¿eh? Bueno, también es que, claro, el mapa es tan grande que realmente es cauteado un 10%. Tengo que volver a dejar las orejas también. ¡Parasito! ¡Vendid! ¡Sí! 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 ¡Oh, sí! ¡Sí! 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 Hemos salido bastante juntos, ¿eh? No, 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 no. No parece que me hubiese atreventado coger madera y meter una segunda cabaña rápido. Es que me ha salido perfecto aquí, para meter unas cuantas. El Lambarca allí en medio va a triunfar. Tengo que talar un poco, creo por eso. Ah, era algo de los emotes, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero son emotes interesantes o no? Esa es la cuestión. ¿Merece la pena el esfuerzo? No, 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 no. No, 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 no. No veo a Rusen Free For All con todo el bounty que hay como sale. También soy guapo, dice, mira como mete ficha a Rony. ¿Cómo se sacan aldeanos? Ah, tengo un vídeo hecho en el que lo explico. Básicamente, si tú lo sacas con la D, salen hacia el sitio donde te hubiesen asignado ir antes. O sea, por ejemplo, si yo quiero que salgan hacia estas vallas, si yo hago clic derecho en las vallas, bueno, o mejor, en el árbol este, hago clic derecho en el árbol, luego lo doy aquí y al salir con la D salen en ese lado, y si hago con este árbol, pues lo mismo. Vamos a poner el centro urbano ahí en los ciervos. Aunque es peligroso este sitio, porque me acerca aún más a los dos que tengo al lado. No, es que tengo que meter el landmark si yo sí, lo que pasa es que no me cabe. El árbol este, sobre todo, es el que me está estorbando. Bueno, ya me va a ver Ufgar, ya no va a ver a nadie más, ¿eh? A partir de ahora va a venir a por mí sin... Oye, me acabo de dar cuenta que no tengo oros, ¿eh? Qué troleo es este, tío. Bueno, igual aquí atrás, ¿no? Puedo tener alguno. Voy a echar un vistacillo. ¿Qué pasa, Leandro? Muchas gracias, hombre. A ver, a ver qué tal. Ok. Mucho mejor. Vale, ahí en principio creo que ya me cabe el landmark. Capaz que me voy allá por los jabalís. ¿Y esto? Me voy a matar más random, ¿no? Además venía a mitad de vida, se está pegando con alguien, supongo. Hay tres jabalís, what? No sé si... Me acudia. Yparec, ¿para qué? Sonido. Hay dos ovegos que nos dijeron. Pero hombre, esto no puede ser. Majestic, estás baneado. Disfrute de sus últimos momentos. Yo creo que simplemente tenía el rally point y ha pasado por el centro, el misclick dice encima, el sinvergüenza. Tampoco es tan bueno el landmark que me daba 150, me pareció. Pensaba que sería mejor. Bueno, si es un misclick no te importará irte, ¿no? Majestic, ¿o qué? Ya lo verás tú cuando lo engancho por la banda. Hay una meta de las músicas que me llevas, ¿no? wirdo, ¿no? Es que se está bien, no? Vuelta, ¿no? ¡Gracias! ¡Puja a todos! 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 ¡Que raro que con ella haya subido, no había castillos aún! ¡Puja a todos! Meicrai ha visto que estaba haciendo unidades y pegándose con DMX, me parece. Mejor me voy a centrar en el otro lado. Creo que voy a ir a por un barca. Cada Magistric lo tiene chungo para pasar ahora con tanto wall. ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al rapporto! ¡No, no! ¡Se acpentará deexisting! ¡Nosotros estamos preparando paraέρían niños. ¡No, no! ¡Suscríbete al como sólo quería! Aunque era automano, imagino que tendrá picas. Si puede tener los Genizaros también, sería un problema. Pero... Me quedé con ganas por el último Free For All, así que vamos a devolvérselo. Además no tira nadie al... Bueno, igual se está pegando con Lolo. Hay uno que tiene que haber salido solo. Shackle yo creo que ha salido solísimo, por aquí arriba. Bueno, solo tendrá este cerca también, ¿no? Además. Vamos a ver qué se cuenta Ufgar. Estaba boomeando aquí tan tranquilo, sin saber la que se le venía. Las milicias me las voy a guardar por si tuviese que defenderme de alguien. Pues... Ahora yo a las unidades. Venga, voy a dejarlo. El problema es que... Bueno, voy a ir a por Majestic. Vaya que me he molestado antes. ¡Solumen! ¡Vaya que voy a traer! ¡Vaya que suena es! Tampoco quiero dejarle vivo cien por cien. Que se quede más o menos dolido y luego ya le remato. El Kraya ha perdido contra DMX, parece. A ver como va Majestic. ¿Ha subido Lolo? Lolo no es una amenaza para mí. Más que nada porque está en China. Encima con Burkley y todo. Quería atacarme, yo creo. Eso es lo que trae atacarme al jabal. No, es que si no te he atacado a ti no puedo atacar a nadie. Podría haber rematado a Ufa también, pero como estaban uno contra uno. Está un poco feo, ¿no? ¿Qué pasa Toto? ¿Siempre manteniendo el contador de tilteo activado? ¡Buah, qué liado! Solo puedo coger con 4. El jabalí ha puesto mal la cabaña, de hecho. No, más que poner mal la cabaña, he matado mal al jabalí. Tienes a Castillos. ¿Y Shaquel dónde está, tío? Yo creo que está solísimo ahí arriba. Mira a Ufa, que hace con unidades hacia mi lado ya. O sea que le está chileando sin más, ¿eh? ¿Sigue Roland? ¿Los 15 minutos! ¡Š since voten todavía...! ¡Los 15 minutos! ¡Los 15 minutos! ¡Las 16 minutos! ¡Los 16 minutos! ¡Las 17 minutos! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo muy poco aldeano, ¿no? Me da la sensación de que me faltan, tío. Cómo me gusta spamear caballeros, eh. Bueno, a ver qué se cuenta DMX. Igual se está pegando, eh, por arriba con eso. No, no, no se está pegando con nadie. Ups, listo. ¿Y eso va a ser, tío? Además, ese ariete en mi base me ha cabreado. Sí que es verdad, eh, por eso lo que está diciendo. Igual debería dejarle vivo. Es que yo creo que Shaq le está yendo directa por maravilla. Bueno, no sé cuántos recursos tiene. Ah, pero es que si no le mato a él ya, ¿con quién me pego? Así que no voy a estar aquí mil años hace que. Lobo. ¡Gracias! Imagino que está subiendo el Palacio Rojo por algún lado. Sí. Aquí abajo, de hecho. Yo creo que lo bajo, eh, igualmente. Aunque mete una locura, pero... Yo creo que me lo bajo. Tío, qué rabia esto, que te empiecen a perseguir las unidades zombies y tú no les puedes hacer a click en el suelo. Tienes que ir tarjeteándolas una a una. Vamos a ver cómo lo hacemos en esto ahora. Demasiada comida, ¿no? No. 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 Eso no entra en mi vocabulario. ¿Qué es lo que pasa? Lo malo es que también tiene el palacio rojo, supongo. Sí, ya me he dado cuenta ya. No creo que le quede mucho para maravilla, de hecho, ¿no?, ya que... ¿Dónde estará el palacio rojo, tío? Por aquí, a lo mejor. Me faltan dos landmarks, de hecho, por encontrar. Ah, por ahí fuera la ha metido, seguro. ¿Verdad? 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 Ojalá tenemos un scout. No sé dónde lo he perdido, pero... ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está el palacio rojo? ¿Dónde está el palacio rojo? Bueno, me faltan dos, eh, de hecho. Tiene que estar dentro de las murallas, ¿no?, yo creo. Ha! ¡Gracias! Digo yo que estarán los dos por aquí, como haya otro escondido, pfff, ahí lo voy a pasar mal ya, para acabarle. Bueno, 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 ese de rateos este, boludo. ¡Madre mía! Se estaba preparando para maravilla o algo, yo creo, eh. Pfff. Pues... empecemos. Encima no he hecho... no he hecho espascalle y no tengo muralla de piedra, eh. Ahora tengo un problema, porque tampoco pudiera por maravilla. Pues a esperar, sin más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga esa maravilla Shackle! ¡Dale ya! A saber lo que tiene Es verdad que no se veía mucha piedra por arriba Bueno, aquí parece que había un poco, ¿no? A ver si vender los rams, es que no me sirven de nada, ¿verdad? Población muerta Bueno, ¿qué hay, Shackle? Mucho hablar, pero no veo acción, ¿eh? ¿Sabes qué? Es que let's go Es un poco pronto, pero... ¿Por qué suponéis aldeanos, pero sigues haciendo aldeanos? Porque si no los borro no me sale el asedio. Bueno, el asedio y lo que tenía en producción, ¿no? En general Lo que pasa que siempre entra porque quería hacer rápido los rams, ¿no? Pero luego renta a seguir boomeando Bueno, Shackle mucho a hablar, pero yo no veo que esté haciendo nada, ¿eh? De hecho, no sé ni si vender caballeros, creo que no. Más bien los están para el bo... Tiene 200 aldeanos. No, lo que debe tener ya, por lo menos, 7 gran bombardas. He dicho y he hecho. Es que es imposible. Nada, tendría que haberle hecho caso a DMX y tendríamos que caer ya por él. Es imposible matar a ese army ya. Bueno, yo que sé. Si tengo un muy buen engage... Ahora veremos. El problema es que encima voy a tener que hacer uno para dos por haber hecho maravilla. ¿Sabéis lo que debería hacer? Vender aldeanos antes de engajear. Ir con cuanto más ejército mejor, ¿no? Oro no necesito tanto ya, o sea que... Pero bueno, ¿me ha salido alguna unidad o qué ha pasado ahí? Tampoco tiene tanto ello, creo que ahí lo puedo reventar, eh. ¡Hostia, los monasterios! Eso sí que no. ¡Poder mía! ¡La grande Bombarda! ¡Hasta, la grande Bombarda! Eso ya no me lo creo. ¿Qué pasa, Nezeta? Muy buenas. No, a ver, las tengo fuera del monasterio porque me acaba de destruir los monasterios el tío. No es que tuviese dos reliquias aquí esperando fuera del monasterio. Bueno, de hecho, siendo russ, podría haber hecho Springles, eh, contra tu mano también. La verdad es que está guapísima, de la maravilla esta. Me parece el Baldur's Gate esto. Me recuerda a la estética de la ciudad esa grande del Baldur's Gate. ¿El otro lugar sagrado ni lo he escoteado? No sé dónde está. Debe estar justo debajo de Shackle, ¿no? No sé, no sé, no sé, no sé. Me encanta. Me gusta el lado de Shackle. Me gusta el lado de Shackle, ¿no? No sé. Ah, está justo aquí el otro. Pues creo que no se ha dado cuenta, eh, Lolu. Podría haberlo pillado antes del minuto 10. Estaba pegadísima al otro. Creo que me sobran aldeanos ya. Vamos a vender estos. Hay alguno de comida también, creo. No, 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 no. Es igual. Los iba a borrar, pero... Ok, mejor sí, ¿no? Es que por ese lado me va a venir seguramente. Me va a venir seguramente Lolu. No, dicho y hecho. Tengo que ir a pegarme ya con él. Porque como me tenga que pegar con los dos a la vez... Que es muy posible que es lo que acabe pasando, pero... ¿Qué? 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 No había hueleado yo aquí. Vamos al peor del Olu por ahora. Shackle va a ser un mayor problema con las bombardas y tal. ¡Maldita! 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 ¡Es que esa unidad, tío, es una vergüenza, eh! Madre ya... Igualmente creo que más o menos aguanto más o menos bien. Ahora justo me quedo sin comida, ahora voy a tener un problema. Eso sí, ya no va a tener más bombardos, o sea, va a tener más, pero que... Meta una bola tan grande y llegue aquí a tiempo va a ser complicado. No tengo mis estrellas, por cierto. Ah, aquí está. Como sea, ¿verdad? No. 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 Cuatro minutos. Es solo ya por eso. Shackle va a tener un push. más. Lolo sí que es verdad que se ha metido la producción aquí al lado y tal. Pero Shackle solo va a tener un push más. Tenía un pack de ciervos aquí justo al lado de mi main y no lo cogí nunca, eh. Al principio. Tiene muy poco, ¿no? Le dejé bastante mal, eh. Por eso le maté mucho a Ondean. Y le peté el comercio también, supongo, por eso. Se me está empezando a laguear un poco el juego. Bueno. Vamos a centrarnos de nuevo en el señor Shackle. Este es su último push, ya. Ya no llegan más bombardos aquí, eso seguro. Tengo que ganar como sea aquí arriba. Aquí abajo creo que defiendo con los fuertes ya. Bueno, tengo un scout. No me distrae la gente. ¡I! ¡DI30! No me distrae. ¡No me distrae! ¡No me distrae! Creo que la he ligado, esa que no... No, 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 no. No ha estado close, ¿eh? Madre mía. 10 segundos más y me la revienta, ¿eh? 100%. Es que al rosa le maté todos los aldeanos, prácticamente, y el comercio, que era, creo, su mayor bumea era de comercio, me parece. De hecho, no se había repuesto, ¿no? Casi al final, parece. No se había apuntado, ¿eh? No se había apuntado, ¿eh? No se había apuntado, Shackle. No se había apuntado. ¿Para cuándo la marcha exclusiva? Joder, tío. Pero, oye, lo de las bombardadas, de verdad, ¿no? Es increíble, o sea... No tienen counter, literal. Bueno, el counter ya lo habéis visto. Estamparle cuatro ejércitos seguidos, uno detrás de otro, ¿no? Pero qué abuso. Y eso que no tenía cipayos. Para hacer un... Para tanquear un poquillo, ¿no? Porque... Nada mal, nada mal.